Gracias Señor Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Gracias Señor Aunque en un ejército mi alrededor Me levanta en guerra Escuché este cuento Aunque la tierra no ve su bruto Aleluya Aunque con el cielo llano de la lluvia Yo viviré copiada Porque Dios siempre estará Pero no, 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 no Pero no, 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 no Es tu amor que te apartará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Si paso por las aguas El Señor me ayudará Ningún mal me dañará Pero no, 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 no Pero no, 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 no Así es mi padre El Señor El Señor Para el pueblo El Señor El Señor El Señor Aunque a mí vengan miles de penas Muchas tempestades Aunque a mí vengan muchas tempestades El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Me levanta en guerra El Señor Tu eres fuerte Aunque la tierra no ve su fruto El Señor Aunque cuando el cielo llano de la lluvia El Señor El Señor El Señor Porque Dios siempre estará conmigo Digo no, 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 no. Gracias a no, no hay una, Kate. Digo no, de tu amor ti en mi alma. Digo no, de tu amor feliz. El fuego, el fuego no me quemará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Ningún mal me dañará Dale, llámame Señor Aleluya Señor Te amo, mi Padre Porque tú eres bueno, mi Padre Aleluya Señor Te amo, mi Padre Te amo, mi Padre